¿Cómo están cracks? Hoy se jugó la última fecha de nuestras eliminatorias, pero antes de decirles lo que pasó en los partidos, les contamos que ayer nuestra sele llegó a Venezuela, pero por unas demoras en el aeropuerto tuvieron que esperar casi dos horas para poder llegar al hotel, y un periodista de caracol dijo esto sobre la situación. Se tuvieron problemas, llegando acá a Venezuela se hace la prueba PCR, y pues la delegación es bastante amplia, además a todos les pasaron las maletas por la máquina de rayos X, y ahí se demoraron. Fuentes cercanas dijeron que al parecer se dañó la máquina, y eso duró así como 50 minutos. Aunque, para serles sinceros, no deja de sonar sospechoso, ¿no les parece? Sobre todo si tenemos en cuenta la noticia que hace poco dio un periodista donde supuestamente los jugadores venezolanos tendrán un incentivo extra por ganarle a la selección. ¿Qué dicen ustedes? ¿El partido comenzó por fuera de la cancha? En cuanto a declaraciones, en la previa, Pekerman dijo esto sobre el cariño que le tiene a nuestro país, pero aclaró que ahora defiende a Venezuela. Además, también habló sobre el actual nivel de nuestra sele, diciendo En cuanto al partido, nuestra selección arrancaba con una formación que dio mucho de que hablara, como poner a Luis Inisterra como extremo por derecha cuando de los 120 partidos que ha jugado con el Feyenoord, solo 4 veces había estado en esa posición. O la línea defensiva, que antes de terminar la primera mitad sería modificada, pues al 36, Jairo Moreno entraba a la cancha por Carlos Cuesta, que salió por una probable molestia. Y a pesar de que al inicio nuestra selección dominó el partido, Venezuela de a poco fue creando peligro y nos salvamos en varias ocasiones. Aunque eso sí, el protagonista terminó siendo Fariñez que paró todos los remates que le hicieron, incluso un penalti al final del primer tiempo que fue cobrado por un patadón a Rafael Santos Borrea. Aunque se tuvo que volver a repetir porque el arquero venezolano se había adelantado y esta vez James la mandó a guardar. Sin embargo, poco nos alegraba este resultado al final de la primera mitad, pues en Lima Perú ya le ganaba 2-0 a Paraguay con tantos de la Padula y Yotun. En los segundos 45 minutos ninguno de los dos resultados cambió. Reinaldo hizo otros 4 cambios pero el marcador no se movió. Y con el resultado de Perú en Lima se termina el sueño de Colombia de estar en Catar. Tras dos mundiales seguidos clasificados gracias al profesor Pekerman, volvemos a quedarnos fuera y Reinaldo Rueda por segunda vez dirigiendo a la selección deja por fuera a Colombia. Felicitaciones a la selección peruana y a los jugadores de nuestro país que sudaron la camiseta hasta el final. Tristeza e impotencia da recordar tantas oportunidades desperdiciadas en partidos anteriores. Pero ahora que ya se cierra esta etapa es buen momento para replantearnos cambios, tanto como federación, como plantilla y cuerpo técnico. Aunque el contrato de Reinaldo Rueda terminó el 30 de junio de este año, así que lo más probable es que no siga al frente de Colombia. En nuestra liga y gracias al comentario de David Plata les contamos que ayer Nacional le ganó en un buen partido 2-1 a Santa Fe gracias a los goles de Dorlan Pabón y Andrés Andrade. Mientras que por Santa Fe descontó José Ortiz. Terminando el juego, el Pisis Restrepo, que hace parte del cuerpo técnico de Nacional, dijo esto sobre el partido. Hay que reconocer que Santa Fe fue un buen rival en este partido. La gente paga por vivir estos momentos. El golazo de Orlan Pabón, la respuesta de Santa Fe y las intervenciones de Kevin Mier. Mientras que Martín Cardetti, director técnico de los Leones, habló mal del arbitraje, pues para él no le pitaron un penal muy claro, por lo que aseguró. El arbitraje fue muy malo. No tuve el coraje de revisar una jugada anterior que fue mano. Después las faltas que cobró, las amarillas. Pero bueno, se puede equivocar y nos perjudicó a nosotros. Así, Nacional se sube a la cima del campeonato con 27 puntos, pero con un partido más que de millonarios que tiene 26. Pasando con la situación de la América, la prensa asegura que los directivos le hicieron una oferta formal a Juan Carlos Osorio para que salga del club. Según el periodista Gabriel Meluc, le habrían ofrecido el pago de la cláusula que estaba para que saliera después del 30 de junio si se iba ya del plantel. Sin embargo, Osorio no habría dado respuesta aún y lo haría al máximo tres días. Pero ¿qué opinan los hinchas de la mechita de toda esta situación? Los vemos abajo en los comentarios. No se ha visto un equipo con autoridad plena en la cancha. No se ha encontrado la forma de desequilibrar y desatar los nudos defensivos de los rivales, dijo Richard Páez a Fútbol Red sobre nuestra selección. El 14 furioso es el nuevo apodo que le da la Conmebol. A Lucho Díaz en las redes sociales. Liana Salazar fue elegida en el once ideal de la Liga de Brasil gracias a su juego con Corinthians. Cracks, eso es todo por las noticias de hoy. Y en esta ocasión vamos a pasar entonces con el comentario destacado que lo hizo Fix Heredo y dijo. Todos tenemos aún la esperanza de clasificar el Mundial, ya que en el fútbol todo es posible y se sufre hasta el último momento. Sin embargo, es duro ver todos los partidos en que Colombia tuvo el gol frente al arco y el partido acabó en cero. Y bueno, quisimos escoger este comentario destacado porque como ya mencionamos en el video, si Colombia no fue al Mundial fue por desperdiciar las oportunidades que tuvo. Y pues sí nos parece increíble todos los goles que se desperdiciaron de partidos que hubieran podido terminar con otro resultado en casa y no estaríamos en esta situación. Lamentablemente se acaba el sueño del Mundial y si nos hubieran dicho que no íbamos a ir a Qatar al inicio de estas eliminatorias, pues hubiese costado creerlo, pero hoy desafortunadamente es una realidad. Así que bueno, a seguir apoyando a nuestros jugadores que están creciendo cada vez más en Europa. No siendo más por ahora, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video.